Síguenos en todas nuestras redes sociales y por el canal 25 de Teleweb, STV Atlixco Puebla, somos televisión. STV Atlixco Puebla, el canal de Atlixco. Síguenos en todas nuestras redes sociales y por el canal 25 de Teleweb, STV Atlixco Puebla, somos televisión. STV Atlixco Puebla STV Atlixco Puebla, canal 25 de Teleweb. Somos televisión. STV Atlixco Puebla STV Atlixco Puebla No se puede tapar el sol con un dedo. Ya vimos los otros camiones ahorita sobre la calle de las vías de ahí del Issste. Hay gente que trae hasta credenciales de otros compañeros porque a la hora de que voten yo creo que le van a estar pagando. Aquí vemos cómo están las unidades de transporte, aquí vemos cómo se está llevando el acarreo para votar. Y este acarreo pues bien sabemos que funciona por parte de lo que son las funcionarios públicos, las y los funcionarios públicos que quieren secuestrar al partido. Están entrando para atrás, no? Vamos, vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, señoras y señores, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos a la información y buen arranque de semana. Esto es AM Noticias y estamos en vivo en el canal 25 de Teleweb para toda la mancha urbana y por supuesto, por supuesto en el internet a través del Facebook STV Atlixco Puebla. Resulta que, de acuerdo con las estadísticas oficiales, nuestra entidad ocupa uno de los primeros lugares en la trata de personas. Dicen algunos que una de las explicaciones es porque estamos cerca de la mata de este tema. Tlaxcala. Tlaxcala. Se indicó que en este periodo se recibieron 92 reportes desde el estado de Puebla, lo que representa la octava cifra más alta. En primer lugar está la Ciudad de México con 759 y después figura en Estado de México con 338, Jalisco con 196, Veracruz con 122, Nuevo León con 111, Baja California con 103 y Guanajuato con 95. Además, quienes buscan apoyo informativo o solamente brindar su testimonio anónimo como testigos, refieren haber visto a grupos de personas que son explotadas. El 18% de los casos ocurrió en Tlaxcala, 13% en la Ciudad de México, 9% en Puebla y con el mismo porcentaje Baja California, Sonora y California y Texas en Estados Unidos. Con información de Municipios Puebla, reporto para STV Atlixco Puebla, Luis Herrera. Uno de los graves problemas que se asentó específicamente con la llegada del COVID-19 y estos daños colaterales en el asunto de la economía es que 5, la mitad de 10, 5 empleos son informales. Están en la vía pública, no pagan impuestos y por momentos representan un problema para los vecinos y las autoridades sin demeritar el derecho que tienen, por supuesto, de ganarse la vida. La situación laboral en el Estado se encuentra en una situación preocupante, pues de los 2.930.024 empleos registrados en la entidad durante el tercer trimestre de 2022, el 50% se concentraron en 14 actividades informales que ofrecen precarias condiciones laborales. De acuerdo con datos revelados en la plataforma Data México de la Secretaría de Economía Federal, 1.487.700 puestos de trabajo están en los siguientes 14 oficios. Actividades agrícolas con 313.000 empleados, ventas con 203.000, comercio con 177.000, cultivo de maíz y frijol con 149.000, apoyo a la construcción con 142.000 y trabajadores domésticos con 126.000. En la lista también están los operadores de máquinas con 69.300 puestos de trabajo, vendedores ambulantes con 69.200, albañiles y mamposteros con 50.500, elaboración de pan, tortilla y repostería con 50.100, conductores de autobuses y taxis con 47.100, preparadores de comida rápida con 37.400, barrenderos con 29.900 y sastres con 24.200. Sin embargo, se dio a conocer que las condiciones de estas 14 actividades son totalmente precarias al tratarse del sector informal, por lo que los empleados solo aspiran a un salario mínimo, que son 5.186 pesos mensuales y no tienen prestaciones, tales como vacaciones, seguridad social o crédito para vivienda. En un análisis por sexo, se constató que las mujeres se dedican más a los trabajos domésticos y a las ventas, mientras que los hombres a las actividades agrícolas y a la construcción. Esta situación coloca al estado en el top 10 con más empleos de este tipo, junto con México, Oaxaca, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Guerrero, Chiapas, Tabasco y Veracruz. Con información de Contigo Puebla, Reporto Aparece TV, Atlixco Puebla, Luis Herrera. Aparece y también reportan algunas ventas mejores, pues en el mercado Ignacio Zaragoza y la historia, la historia de Don José, un indigente que amaba a los perros, que falleció y que fue sepultado en medio de la soledad y con un ataúd regalado. Regreso con esto y mucho más. Esto pinta para hacer tendencia. Pero ponle color. Con color gratis de Comex. Lleva dos colores del mismo producto y el tercero es gratis, además de otros beneficios. Solo en Comex. Ven a degustar nuestros deliciosos platillos que ponemos a tu alcance con este nuevo concepto que traemos para ti. Proba nuestras deliciosas pizzas preparadas al momento en un horno de leña y con ingredientes frescos y de la región. Además, te ofrecemos variedad de platillos a la carta como son mariscos, cortes americanos, pastas, hamburguesas, ensaladas y más. Conoce este nuevo concepto que tenemos para ti. Visítanos en Avenida de los Volcanes, número 3107, Colonia El Popo, en Atlixco, Puebla. Pizzería y restaurante Fuego. Soy la licenciada María Amparo Montero Serrano, notario público número 5 de esta ciudad de Atlixco, Puebla. Nos encontramos en la 3 Norte 203, Colonia Centro, el teléfono 244-445-9408, en un horario de lunes a viernes de 9 y media a 5 y media de la tarde, es horario corrido. Las asesorías son totalmente gratuitas. Este mes de julio tendremos costos especiales en todas las compraventas que realicen. Lo único que les pedimos es que traigan la escritura del inmueble que pretenden adquirir o vender, el predial 2022 y la constancia de no adeudo de agua. También recordarles que en la zona de la Mixteca, el enlace que tenemos para cualquier trámite notarial es la Casa de Migrante de Izúcar de Matamoros, que se encuentra enfrente del CIS. La verdad es que venir a Atlixco y no probar, es como no venir a Atlixco. Riquísima, echótica, única, original, tradicional. ¡Venga, Atlixco de las Flores! Ayuntamiento de Atlixco. Servir para transformar. Los impermeabilizantes y aislantes térmicos son un básico para cualquier construcción, ya que cumplen con la función de proteger techos del calor y la lluvia, filtraciones y humedad. Aprovecha la gran venta de impermeabilizantes top y aislantes térmicos de COMEX con un 10, 20 y hasta el 30% de descuento. Conoce los productos participantes. COMEX. Juntos embellecemos y protegemos tu vida. Oiga, gracias, gracias por estar con nosotros aquí en AEB Noticias. Y está en el estudio Omar Sánchez Medina, director de deportes del Ayuntamiento de Guaquichula, y viene acompañado de Mariela Sarmiento Soriano. Ella es, me imagino que es de la Escuela de Corredores Municipales, ¿verdad? De la Escuela de Corredores. Así es. ¿Cómo estás Omar? ¿Cómo estás Mariela? Buenos días. Muy buenos días. Oiga, ¿qué es lo que están haciendo en cuanto al deporte en Guaquichula, una de las actividades que puede contribuir? Hoy no solo tiene que ver el deporte popular con el asunto de recreación, sino hasta con la salud, ¿no? Los escuchamos. Bueno, el Ayuntamiento de Guaquichula tiene como la finalidad promover el deporte de forma integral. Y dentro de diferentes actividades deportivas que realizamos es escuelas de iniciación deportiva, de fútbol, de básquetbol, de voleibol. Estamos también trabajando el tema de atletismo con el grupo de corredores municipal. Estamos ahorita en un serial atlético que se llama Recorre Puebla. Y también para hacer la invitación el próximo 21 de agosto. Nosotros somos sede de ese serial atlético y traemos más que nada aquí a la compañera Mariela, que es del grupo de corredores y también del grupo de condicionamiento físico, para que nos platique un poquito de su experiencia. ¿Qué tan difícil es, Mariela, Omar, el atraer la atención de los niños, de los jóvenes? Nuestra generación, pues, salíamos a la calle a las canicas, a las escondidillas. Hoy están metidos más en el tema del celular y la tecnología y los juegos. ¿Qué tan difícil es decirles, a ver, el deporte es una opción de distracción, de desestresa, y sobre todo en un contexto en donde estuvieron mucho tiempo confinados, y esto puede ser la llave para despabilar, se dijeran por ahí. ¿Qué tan difícil es atraerlos? Bueno, ahí dentro del municipio es un poquito complicado, como ya bien lo menciona. Están los niños muy habituados al uso de las tecnologías, ahora la tablet, el celular. Aquí, la dirección de deporte, pues, ha hecho una campaña, ¿no?, para hacer extensa la invitación y poder implementar grupos o actividades encaminadas a los niños. Como bien ya lo mencionaba, hay una actividad de un grupo de fútbol, de básquetbol, para pequeñines, de seis a siete años, que están iniciando prácticamente. Y, pues, también hay actividades para adultos. Si bien, como lo menciona, la pandemia nos ha dejado mucho sedentarismo, pues, ahorita estamos retomando esas actividades encaminadas, pues, no solamente a la cuestión física, porque a lo mejor nos enfocamos tanto en vernos bien, pero la salud, tanto física como emocional, también es buena. Y el deporte, pues, va encaminado a eso, ¿no? Por ejemplo, yo, en mi caso, estoy dentro del grupo de corredores, pero también estoy dentro del grupo de acondicionamiento físico, de voleibol, ¿no?, son actividades que, por mi trabajo, me han ayudado a desestresarme. Sí, por supuesto. Sí, claro. Y, pues, hago extensa la invitación, ¿no?, a toda la ciudadanía, para que se interen a los grupos de deporte que tenemos ahí en la comunidad. Son muy buenos. Las personas que están al frente, pues, también son muy buenas en su trabajo. Y, pues, ¿qué más los podemos decir? Están en horarios accesibles también. No sé, insisto, no sé si esta generación actual, de la cual ya hablamos, esté también convencida de sus nuevos hábitos. Los nuevos hábitos es cuidar el agua, reciclar la basura, cuidar el medio ambiente. Y uno de los que les cuesta más trabajo es media hora de ejercicio, ¿no?, para que a futuro no haya complicaciones, sobre todo en el tema de la diabetes. Leía que la semana pasada que México ocupa, lamentablemente, el primer lugar en el número de diabéticos. Pero, bueno, regresando al tema de Guaquichula, ¿qué es lo que más les gusta a los niños practicar? ¿El fútbol? ¿El béisbol? ¿Les gusta correr? ¿Qué es lo que más les gustaría a Guaquichula? De hecho, la población de Guaquichula y sus alrededores, las comunidades que pertenecen a Guaquichula, son muy activas, nada más que hace falta propiciar, promocionar, fomentar el deporte. En primer lugar está el fútbol, posteriormente el básquetbol, el béisbol, también les gusta mucho el béisbol. Y ahorita también como ayuntamiento municipal de Guaquichula, estamos promocionando un torneo de trompos, que son juegos tradicionales. Entonces, la idea de la dirección de deportes del municipio es fomentar el deporte de forma integral. O sea, del trompo de ese... ¿Del trompo de mí? No, 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 no. No, del trompo de acá. Bueno, la verdad es que sí tiene razón, estos juegos tradicionales, el trompo, el yoyo, las canicas, pues han pasado ya a la historia. Muy bien, ¿algo más que quieres comentar, María, sobre el asunto de los corredores municipales? Pues sí, invitamos a todo el municipio y a la ciudadanía en general, digo, que no sea parte del municipio, pero que se integre a la carrera. Guaquichula va a ser sede el día 21 de agosto. Pues los invitamos, Guaquichula nos espera con los brazos sentidos. Oigan, ¿y cómo les va con las instalaciones deportivas? ¿Si ahí va o no? Pues sí, nada más que es como todo, se necesita ir rehabilitándose, porque hay espacios que han estado durante muchos años abandonados, entonces se necesita la rehabilitación, ya hay proyectos para rehabilitar espacios, pero sí, nuestro presidente Raúl Marín Espinosa tiene la finalidad y los proyectos de rehabilitar los espacios deportivos. Perfecto, muy bien. ¿Algo más? Si no, que pasen los niños para una pequeña exhibición. Yo me saco el saldito de cuadro y ustedes nos explican, ¿sale? Adelante, chicos, por favor, pasenle, pasenle, pasenle. Bueno, ahorita van a hacer un circuito, un circuito primero para Hernán, José, atrás de Hernán, este con tu balón, y van a hacer una demostración de conducción de balón, de habilidad, de fundamentos básicos del fútbol. Ok. A ver, venga. ¿Puedes empezar? ¿Vamos, Juan? Pasenle, pasenle. ¿Usted me dicen la producción? Exacto, sales allá y luego detrás posar, y luego das vuelta por ahí y vuelves. Salgo. Ok. Ok. A ver, entonces dame hecha. ¿Sale? Fernan va a hacer una está haciendo una demostración de conducción de balón en zig zag con el pie derecho ahora nuestro compañero José José también está haciendo una demostración de habilidades de conducción del balón con el pie derecho en zig zag continúa en zig zag con el pie derecho luego van a hacer una demostración de conducción del balón con el pie izquierdo y con los dos pies son fundamentos básicos que trabajamos en la escuelita de fútbol del municipio de Guaquechula y también tenemos una una liga de fútbol infantil donde ponen en práctica todos los conocimientos adquiridos en los entrenamientos de la escuelita de fútbol municipal ok muy bien pues muchísimas gracias ok bueno en toda cuatro ¿les parece? bueno venga ya apareció adelante por favor pues muchísimas gracias ¿algo más que queda comentar? ¿o más? ¿y Marina? pues bueno como extra los grupos que imparte el ayuntamiento son totalmente gratis en horarios flexibles pues la invitación está extensa para que se unan ¿algo más? no este la idea del ayuntamiento municipal es fomentar el deporte en sus diferentes categorías en diferentes modalidades deportivas y como lo dice aquí la compañera todas las actividades son gratis y invitamos a la ciudadanía a que se entregue muchas gracias muchas gracias chicos no gracias una pausa de regreso tengo más información gracias gracias restaurante la fogata deleitando paladares desde 1975 contamos con una amplia carta de carnes exquisitas parrilladas variedad de mariscos conejo y nuestro platillo de temporada deliciosos chiles en nogada además te ofrecemos variedad de mezcal de sabores camaroneras coctelería y más contamos con servicio de banquetería pregunta por nuestros paquetes visítanos en Boulevard Rafael Morino Valle número 1808 Colonia La Guardia Atlixco Puebla para reservaciones y cotizaciones comunícate al 244 443 2444 restaurante la fogata donde la experiencia no se platica se sazona sabemos lo importante que es el funcionamiento óptimo de tu motocicleta somos distribuidores autorizados de marca vento y multimarcas realizamos mantenimientos preventivos correctivos y de colisión además ofrecemos variedad y disponibilidad de piezas para refacciones accesorios y mucho más toda esta carga de personal altamente capacitado en la innovación de nuevas tecnologías brindando un servicio apropiado y totalmente humanista nos ubicamos en Boulevard Emiliano Zapata número 608 Colonia Ricardo Flores Magón Atlixco Puebla para mayor información comunícate a los siguientes números 244 130 68 72 o 244 100 12 17 Motoservicio San Miguel calidad y buen servicio Restaurante y vivero Alquimia ven y conoce nuestras amplias instalaciones en donde podrás degustar de gran variedad de platillos y bebidas para deleite de tu paladar todo esto en un espacio totalmente natural donde también podrás adquirir variedad de flores y plantas para esta temporada de calor no dudes en refrescarte en nuestra alberca que ponemos a tu disposición bajo consumo mínimo o si lo prefieres para un paseo acompañado de Perseo nuestro hermoso ejemplar nos ubicamos en calle 6 poniente número 11 Colonia Chocopan Atlixco Puebla informes y reservaciones al 244 106 5052 ven y deleita tu paladar el restaurante y vivero Alquimia mezcal mezcal latlisquense deleita tu paladar con los mejores sabores y experimenta los aromas que mezcal latlisquense te ofrece dando el valor al trabajo para ofrecerte excelente calidad con magueyes de la región prueba el reflejo del trabajo y tradición que engloba el noble esfuerzo de nuestros maestros mezcaleros para degustar todos estos sabores aromas y texturas nos ubicamos en la carretera Puebla y Zúcar de Matamoros número 15 o comunícate al 244 120 292 para compras y cotizaciones mezcal latlisquense el sabor de la tradición la semana pasada le prometimos que nuestro compañero alguno de nuestros compañeros reporteros en este caso Rigoberto Santos se daría una vuelta a algunas tiendas de gran envergadura que venden productos de la canasta básica para hacer un comparativo sobre los precios que están ofreciendo en la tienda de abasto popular que abrió hace una semana y cuánto representaría en el gasto en el bolsillo de las familias atlisquenses sobre todo de productos de productos fundamentales como son el aceite quizá la leche el arroz los frijoles en fin aquí están los detalles y escuche escuche lo que encontró y mire por supuesto nuestro compañero reportero en los últimos años el incremento de los productos de la canasta básica en el país ha aumentado de forma descomunal lo cual hace que la carencia alimenticia siga a la alza pues recordemos que en el estado de Puebla en el último año aumentó en un 6% la mala alimentación esto de acuerdo a los datos de la Secretaría del Bienestar del Estado en el anterior panorama ha obligado a miles de ciudadanos a buscar diferentes opciones para poder adquirir los productos de la canasta básica al mejor costo por lo anterior STB Atlixco Puebla realizó una comparativa de 6 productos de la canasta básica en 4 diferentes sitios donde se ofertan estos productos los productos comparados fueron el arroz frijol aceite vegetal sopa de pasta fórmula láctea y papel higiénico el primer sitio visitado por este medio fue un famoso centro comercial de talla nacional donde la compra de estos 6 productos nos arrojó un gasto total de 148.50 pesos quedando los precios de cada producto de la siguiente manera aceite de 1 litro 48 pesos 1 kilo de arroz 22 pesos 1 kilogramo de frijol 36 pesos 1 paquete de 4 rollos de papel higiénico del más económico 15 pesos 1 litro de leche 22 pesos y un paquete de sopa de pasta 5.50 pesos el segundo lugar fue una tienda de conveniencia de nivel estado en el cual la compra de estos 6 productos cuesta 209.30 pesos y los precios individuales de cada producto en este sitio son los siguientes aceite de 1 litro 51.80 pesos 1 kilo de arroz 22 pesos 1 kilogramo de frijol 32 pesos un paquete de 4 rollos de papel higiénico 17.50 pesos fórmula láctea 15 pesos y un paquete de sopa de pasta 7.10 pesos el tercer lugar tomado para este ejercicio fue una tienda común en donde por estos 6 productos gastaríamos un total de 159 pesos cada producto nos costaría de la siguiente manera aceite de 1 litro 45 pesos 1 kilo de arroz 25 pesos 1 kilogramo de frijol 40 pesos un paquete de 4 rollos de papel higiénico del más económico 25 pesos una fórmula láctea 22 pesos y un paquete de sopa de pasta 7 pesos el cuarto y último lugar al que acudimos fue la tienda de abasto popular de reciente creación en el actual gobierno municipal en donde los ciudadanos pueden adquirir estos 6 productos con un costo total de 110.75 pesos siendo este el precio más económico de los 3 anteriores lugares visitados aquí el precio de cada producto fue el siguiente un litro de aceite vegetal 38.50 pesos un kilogramo de arroz 18.50 pesos el kilo de frijol cuesta 22 pesos mientras que un paquete de papel higiénico de 4 rollos está en 41.52 pesos la fórmula láctea tiene el precio de 12 pesos y un paquete de sopa de pasta sale en 5.50 pesos en conclusión y tomando como referencia el precio más alto que fue de 209.30 pesos quien cuenta con los productos a más bajo costo es la tienda de abastos popular pues al adquirir estos 6 productos de la canasta básica te ahorrarías casi 100 pesos a comparación del precio antes mencionado cabe señalar que aunque el salario mínimo en el país aumentó 22% al inicio de este 2022 y se ubicó en 172.87 pesos diarios poco más de 8 dólares solo 12% de los trabajadores gana esta cifra esto según la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos del País tras que el ingreso promedio para los trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social fue de 466.75 pesos unos 22 dólares son muy pocos los trabajadores que ganan el mínimo el impacto real se observa en el deterioro de la alimentación dijo en entrevista David Lozano coordinador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM Los mexicanos que ven encarecidos los alimentos optarán por precios más baratos aunque esto sea menor calidad indicó el economista con información de Rigoberto Santos para STV Atlixco Puebla Sofía Martínez ahí está ahí está el comparativo y se hizo con respecto a Bodega Orrera a la Gran Bodega y a una tienda digamos de esas que hay en la esquina lo invitamos a que lo compruebe esta nota va a estar colgada en las redes sociales de STV y haga una haga un comparativo y si no es correcto bueno pues con mucho gusto recibimos sus mensajes hablando de ventas nos dimos también otra vuelta otro recorrido por el mercado Ignacio Zaragoza este cuyos vendedores dicen que también tienen derecho a que los promuevan tienen derecho a que mejoren sus instalaciones y lo mejor de todo es que en las últimas semanas han reportado mejores ventas El cierre por remodelación del mercado Benito Juárez algunos locatarios del mercado Ignacio Zaragoza situado en el corazón del Tiangui Regional han reportado un ligero aumento en sus ventas Blanquita quien se dedica a la venta de cesina en este sitio compartió con este medio de comunicación que ha tenido un ligero aumento en sus ventas En este mismo sentido la locataria recordó a la población visitar este mercado pues dijo que algunos desconocen de su existencia Sí, mire invitamos a toda la gente de los alrededores de Puebla luego viene el turismo pero no saben que existe este mercado este mercado es el Ignacio Zaragoza y está abierto todos los días inclusive domingo de las 8 de la mañana a las 8 de la noche aquí los esperamos y ojalá y nos vengan y prueben también lo que se come en este mercado aquí tenemos de todo desde la ruta cesina la barbacoa las guarniciones los mariscos las fumidas enchiladas aquí pueden encontrar de todo y no se olviden que aquí los esperamos es mercado Ignacio Zaragoza y aquí estamos todos los días para este tipo por otra parte Blanquita apuntó que algo que ha ayudado al aumento de las ventas son las clausuras escolares pues si se vende si se vende no nos vamos a quejar con la voluntad de Dios si salimos adelante si se vende un poquito más ahorita con lo de las clausuras por las clausuras la gente está viniendo hacemos la compra de las ventas pero después de que pasen las clausuras ahí se viene el bajón porque las ventas bajan por las inscripciones y aparte por la pandemia aparte la gente finalmente la locataria invitó a la población a visitar este mercado donde encontrará una gran variedad de alimentos y así seguir apoyando a la economía local de Atlixco reportó para STV Atlixco Puebla Rigoberto Santos ojalá que les vaya muy bien a ellos y a todos los que se dedican a esta actividad aquí en Atlixco pausa regreso con una entrevista y después todos los detalles de la elección el sábado de Morena ya verá con lo que nos encontramos no se vaya restaurante el amigo valente te invitamos a degustar nuestros diversos platillos típicos y a la carta ofreciéndote la más alta calidad e inigualable servicio con un ambiente 100% familiar puedes disfrutar de nuestros desayunos al 2x1 todos los días o si lo prefieres para deleitarte con nuestros deliciosos platillos como conejo arrachera cabrito arrachera de avestruz y mucho más ven y conoce nuestras amplias instalaciones contamos con todas las medidas sanitarias para tu total seguridad para tu comodidad contamos con servicio a domicilio nos ubicamos en Boulevard Rafael Moreno Valle número 1812 Colonia La Guardia Atlixco Puebla o comunícate al 222-125-76-95 en Cinemalle de Atlixco hoy más que nunca estamos comprometidos con tu seguridad y la de los tuyos por eso contamos con un protocolo de higiene y sanitización para nosotros tú eres la estrella y por eso tenemos promociones para ti durante toda la semana pregunta por todas nuestras promociones seguimos todas las indicaciones de prevención garantizando que estás en un espacio 100% seguro Cinemagic es tu cine seguro en Cinemagic cuidamos de ti evita filas y aglomeraciones visita nuestra página www.suapama.gov.mx regístrate y realiza tu pago en línea o con tu recibo puedes pagar en tiendas de conveniencia que no se te pase Ayuntamiento de Atlixco Servir para transformar Está con nosotros aquí en el estudio la sí estamos y volar la licenciada Amparo Montero Serrano ella es la notaria número 5 acompañado de Jesús Torreblanca director de la casa de El Migrante ¿Cómo estás? Jesús y de Eduardo Gálvez ya se acordó él estuvo con nosotros recientemente el encargado el titular de la casa del migrante de Zúcar de Matamoros hace una semana les anunciamos que va a haber una actividad interesante aquí en la antigua fábrica La Concha precisamente para ayudar a este sector de poblados ¿Cómo estás? Notaria buenos días ¿Qué tal? Buenos días ¿Cómo estás Eduardo? ¿Cómo estás? Buenos días Jesús Recuérdenos que va a haber cuándo en dónde y por qué y para quién a ver adelante Claro que sí muchas gracias Miguel Ángel y a todos nuestros amigos de STV que nos escucha nuestra gente linda de Atlixco el próximo miércoles 10 de agosto vamos a tener una actividad en la antigua fábrica de La Concha justamente es una jornada integral de asesoría asesorías gratuitas de acercar justamente nuestros servicios nuestros conocimientos pero sobre todo resolver muchas dudas en torno a situaciones notariales a situaciones jurídicas y a situaciones que tienen que ver con la migración y es que este hilo conductor justamente de la gran migración que tenemos hacia los Estados Unidos hace que tengamos una multitud de actos jurídicos en el día a día y que justamente tienen que ver con las actividades que realizan la parte notarial muy importante que haya certidumbre jurídica y justamente pues la forma que se le da pues a través de diversos juicios entonces bueno pues vamos a estar un grupo de profesionistas encabezados por la licenciada Amparo Montero y que con mucho gusto vamos a poder también establecer con el apoyo de las diferentes casas del migrante que encabeza acá el licenciado Eduardo Vargas y que pues justamente estaremos muy contentos de poder resolver sus dudas así es que están invitando a toda la población de Atlixco y alrededores que nos escuchan para que puedan asistir este miércoles 10 de agosto además se trata lo comentábamos otra vez se trata de una zona el Valle de Atlixco de gran exclusión de mano de obra a Estados Unidos así es tan solo en el área de Nueva York se concentran cerca de 960 mil poblanos 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 si por eso Puebla York así es Puebla York entonces y Nueva York sin lugares como Pasey sin lugar a dudas también es un gran lugar de concentración de poblanos pero también los hay en Los Ángeles especialmente nuestra gente de Atlixco pues se ubica en Nueva Jersey Nueva York entonces justamente con esa finalidad de poder acercarles información es que hicimos este grupo multidisciplinario notarios abogados migrantólogos tanto en México como en Estados Unidos antes de que nos digan un poco sobre concretamente qué actividades o qué procesos se pueden realizar en este próximo 10 de agosto una pregunta Jesús la migración en este país se ha detenido en los últimos años por ejemplo en el último lustro avanzados se mantiene sobre todo a pesar de las medidas cada vez más estrictas y lo que ocurre que cada vez es más difícil y más caro el ir a Estados Unidos por lo menos de manera ilegal Miguel Ángel es una pregunta excelente fíjate que tenemos un gran flujo hacia los Estados Unidos desde hace muchos años la migración de Atlixco justamente que va hacia los Estados Unidos que representa una fuerte muy fuerte fuente importante de remesas de recursos a la región no se ha detenido o sea el año pasado estuvimos sobre el millón 600 mil detenciones en la frontera no todos son mexicanos pero sí por ahí un 40% estamos hablando de que eran mexicanos y en este por lo menos en los primeros cinco meses de este de lo que iba de este 2022 ya se habían registrado cerca de las 600 mil detenciones de mexicanos entonces estamos hablando de que el flujo migratorio hacia Estados Unidos no se ha detenido por el contrario ese es el mensaje que también queremos llevar es que migrar es un derecho humano pero hay que hacerlo por los conductos adecuados con las visas de trabajo con las visas de turista con n cantidad de visas pero por el conducto adecuado y sobre todo porque en este flujo migratorio se expone la vida de las personas a manos de esos traficantes de seres humanos ya lo vimos con el asunto del clave que aún sigue por definir a los y atrapar a los culpables notaría ¿qué tipo de actividades se van a llevar a cabo o se van a poder realizar el 10 de agosto? Bueno en el tema notarial obviamente que le habíamos ya comentado que vamos a proporcionar ya lo que es el mes del testamento ya estamos a un mes es que es en septiembre entonces vamos a estar asesorando todos todos los temas notariales pero sobre todo enfocados al tema del testamento y obviamente todas las personas todos los familiares de los migrantes que acudan pues van a tener un costo especial en este tema del testamento Perfecto y en el caso de la casa de migrantes de Isocar de Matamós Eduardo Sí Miguel Ángel pues son los servicios que ya habíamos mencionado en días pasados como lo menciona también el maestro Jesús Torre Blanca no solamente son trámites jurídicos sino también cómo poder tramitar la cita para obtener un pasaporte cómo poder tramitar una cita para poder obtener el día de tu de tu entrevista para obtener una visa hacia los Estados Unidos como bien lo menciona el maestro Torre Blanca Casa del Migrante está enfocada en que se hagan las cosas de manera legal que el mexicano que quiera asistir hacia los Estados Unidos lo haga por las vías legales por el conducto legal a través de las herramientas que ofrece Secretaría de Relaciones Exteriores como es la expedición de un pasaporte y la embajada de los Estados Unidos a través de sus consulados para poder obtener una cita para la visa y emigrar de manera legal hacia los Estados Unidos pero también hay un grupo de abogados Miguel Ángel mexicanos y norteamericanos que se encuentran en el estado de California en el estado de Texas y en el estado de Nueva York que están colaborando de manera permanente con Casa del Migrante aquí en Puebla son 11 oficinas ya las que se encuentran en el estado una de ellas pues está representada en Izucar Matamoros pero también hay en Tepeocuma en San Juan de Patlán en Tulcingo de Valle en Tehuitzingo que es la parte de la Mixteca Puebla capital por supuesto que está aquí en el centro histórico que es liderada por el maestro a nivel de estado pero también en la capital del estado y en la Sierra Norte en municipios como Guauchinango Zacapuasla Coatepec en donde nos enfocamos a tener esa herramienta jurídica que necesitan las familias de los migrantes para poder ejercitar acciones legales como juicios de divorcio bilateral juicios de divorcio por ejemplo encauzado el tema de la guardia y custodia la patria potestad cuando emigran los padres de familias y a la Unión Americana dejan a la familia que emigran hacen una vida en los Estados Unidos y requieren por supuesto soltar ese vínculo legal que los une como matrimonio en este caso pero también los niños los menores que requieren también ejercer a través de su tutor o de un padre o de quien tiene la guardia y custodia o la patria potestad poder ejercer diferentes tipos de acciones legales todo ello encaminado al sistema el aparato jurídico que tiene la casa inmigrante para poder apoyar a las familias de los migrantes que se encuentran perfecto a ver tengo una varias preguntas la primera y lo comentamos hace un momento ¿cuál obra una casa de inmigrantes que no crezco? pues yo creo que este es la primera el primer paso que damos de poder hacer este a través de la herramienta que tenemos de hacer estas jornadas móviles de poder estar en las comunidades es el primer paso pero sin lugar a dudas pues ya la tenemos proyectada yo espero que a más tardar en septiembre tengamos ya la casa instalada aquí en Atlixco porque Atlixco es un lugar súper importante para la migración poblana no se puede entender el tema de los migrantes allá en Estados Unidos en Nueva York sin tener que atender aquí en Atlixco se habla de 35 mil Atlixco ¿eso es en la zona de Nueva York en Nueva York o más? más la verdad es que hay más es tener una cifra estimada yo creo que nos quedaríamos cortos pero si hay una hay una gran fuente de atlisquenses perfecto y la otra es dice ¿en dónde pueden localizarnos en Facebook en WhatsApp ¿a dónde pueden localizarnos? si tenemos diferentes tipos de cuentas en Facebook por ejemplo Casa del Migrante Casa del Migrante Poblano Casa del Migrante Intermixteca San Juan de Patlán en Facebook estamos también en cuentas en Twitter Casa del Migrante Pue en Instagram Casa del Migrante en Izúcar Casa del Migrante Intermixteca Casa del Migrante Eduardo y nuestra página que es www.casadelmigrante.org ¿en internet? exacto www.casadelmigrante.org ahí tienen nuestros contactos en WhatsApp integrado para que nos puedan localizar pues ahí los esperamos este 10 de agosto miércoles vuelvo a repetir las asesorías de ambos son totalmente gratuitas y vamos a tener costos especiales sobre todo en el tema de los testamentos perfecto muchas gracias a la notaria número 5 Amparo Montero Serrano a Eduardo Galvez de la Casa del Migrante de Izúcar de Matamor Galvez es que aquí dice Galvez bueno Eduardo Vargas perdón y a Jesús Torreblanca director de Casa del Migrante por esta información hay muchísimas muchísimos atlisquenses que nos miran allá hemos hecho un mapeo ¿verdad? y nos escriben desde Nueva York de Los Ángeles de Chicago de Colorado de Minnesota de Arizona así que un saludo a la distancia a nuestros paisanos muchas gracias gracias muchas gracias una pausa regreso con el tema de Morena buscas educación de primer nivel en la Universidad de Estudios Profesionales de Atlixco tenemos lo que buscas secundaria y bachillerato con reconocimiento oficial y el mejor ambiente o estudia con nosotros una licenciatura administración de empresas contaduría pública derecho y ciencias sociales diseño gráfico sistemas computacionales ingeniería industrial e ingeniería química para mayores informes visítanos en calle 17 Sol, número 1203 Colonia Hogar del Obrero o llámanos al 244-761-8289 UEP Universidad de Estudios Profesionales de Atlixco ven y sé parte de nosotros Restaurante y Vivero Alquimia ven y conoce nuestras amplias instalaciones en donde podrás degustar de gran variedad de platillos y bebidas para deleite de tu paladar todo esto en un espacio totalmente natural donde también podrás adquirir variedad de flores y plantas para esta temporada de calor no dudes en refrescarte en nuestra alberca que ponemos a tu disposición bajo consumo mínimo o si lo prefieres dar un paseo acompañado de Perseo nuestro hermoso ejemplar nos ubicamos en calle 6 poniente número 11 Colonia Chocopan Atlixco Puebla informes y reservaciones al 244-106-5052 ven y deleita tu paladar el restaurante y Vivero Alquimia mezcal latlisquense deleita tu paladar con los mejores sabores y experimenta los aromas que mezcal latlisquense te ofrece dando el valor al trabajo para ofrecerte excelente calidad con magueyes de la región prueba el reflejo del trabajo y tradición que engloba el noble esfuerzo de nuestros maestros mezcaleros para degustar todos estos sabores aromas y texturas nos ubicamos en la carretera Puebla Izúcar de Matamoros número 15 o comunícate al 244-120-292 para compras y cotizaciones mezcal latlisquense el sabor de la tradición sabemos lo importante que es el funcionamiento óptimo de tu motocicleta somos distribuidores autorizados de marca evento y multimarcas realizamos mantenimientos preventivos correctivos y de colisión además ofrecemos variedad y disponibilidad de piezas para refacciones accesorios y mucho más toda esta carga de personal altamente capacitado en la innovación de nuevas tecnologías brindando un servicio apropiado y totalmente humanista nos ubicamos en Boulevard Emiliano Zapata número 608 Colonia Ricardo Flores Magón Atlixco Puebla para mayor información comunícate a los siguientes números 244-130-6872 o 244-100-12-17 Motoservicio San Miguel calidad y buen servicio oiga quiero compartirle que existe algo que puede convertirse en tendencia si esto pinta para ser tendencia polecolor con color gratis de COBEX lleva dos colores lleva dos colores del mismo producto y el tercero es total y absolutamente gratis además de otros beneficios solo solo en COBEX esto pinta para ser para ser tendencia pole polecolor con color gratis de COBEX vamos a leer los mensajes le voy a pedir al buen José Luis que ahora está en la producción que nos permita ponerlos precisamente mostrarlos en pantalla gracias a Leticia Tlatoa María Rosales Dulce Hernández Silvia Núñez Luis Ledesma Jorge Valdés saludos hasta Nueva York Sara Herida Andérica dice muy buenos días Miguel Ángel y a todo el equipo de STV Noticias les deseo un excelente inicio de semana agradeciendo su labor en compartir la información para los atliscenses lo cual nos mantiene al día gracias Sara Edith Andérica Emigrio Ocelo dice hola muy buen Mike buenos días mira hoy por la mañana en su programa del gobernador una vil mentira lo que dijo uno que nuestro atlisco ya lo limpió de la delincuencia dos que los hospitales no hay faltantes de medicamentos yo no sé a qué hospitales se refirió que se dé una vuelta por el complejo médico Gonzalo Río Arronte porque de 10 hospitalizados salen 8 a comprar algo de medicamentos los familiares gracias y buen día gracias a ti mi estimado Emigrio Ocelot por tus mensajes vamos con el tema de Morena y por partes mire quiero decirle que el tesorero Juan Francisco García Martínez y la secretaria general Verónica Arellano Ríos dos altos funcionarios del ayuntamiento de esta ciudad obtuvieron los primeros lugares en la elección distrital de consejeros del movimiento de regeneración nacional en Atlixco de acuerdo con los resultados oficiales publicados en un momento más le voy a pedir al juez Luis que lo ponga aquí en pantalla porque le voy a dar a conocer los nombres se publicó en esta sábana una lista de las de las primeras 25 mujeres o las mujeres las primeras 25 que obtuvieron la mayoría de votos y del otro lado a los hombres pero antes que eso voy a presentarle el viernes el viernes estuvo aquí con nosotros el buen Lorenzo Lorenzo Molina habló de lo que podía venirse para el sábado en esta contienda distrital del distrito 13 de Morena que tuvo como única sede la unidad deportiva La Carolina así que vamos por favor voy a presentarles dos videos que dan cuenta de lo que es el eco precisamente pasó exactamente lo mismo en Tehuacán en la capital del estado en la Sierra Norte en la Mixteca Poblana en la Sierra Negra es decir así así se llevó a cabo la elección de Morena en medio de acarreos de manipulación de programas federales escuche escuche la narración que hace este morenista que nos lo dijo el viernes habrá gente que se va a querer apropiar del partido gente que no estuvo que no estuvo desde el arranque de este movimiento y hoy se quieren montar en el primero el otro porfa José Luis primero vemos el otro video y después y después este venga escuche el primer que se va a querer O sea, no se puede tapar el sol con un dedo. Ya vimos los otros camiones ahorita sobre la calle de las vías de ahí del Issste. Hay gente que trae hasta credenciales de otros compañeros, porque a la hora de que voten yo creo que le van a estar pagando. Aquí vemos cómo están las unidades de transporte. Aquí vemos cómo se está llevando el acarreo para votar. Y este acarreo, pues bien sabemos que funciona por parte de lo que son los funcionarios públicos. Las y los funcionarios públicos que quieren secuestrar al partido. Estamos evidenciando, miren, cuando no hay nada que esconder, nadie se pone violento, nadie se pone agresivo porque la gente buena hace las cosas bien. Bien, entonces aquí estamos evidenciando. La señora trae un bonche de papeles aquí y no las quiere mostrar. No la vamos a obligar, no la podemos obligar. Solamente queremos evidenciar lo que está pasando aquí en el municipio de Atlixco. Amigos del Frente Nacional Obradorista, estemos atentos en todas partes. Estamos a nivel nacional. Hay que apoyar, hay que seguir evidenciando todo este tipo de atropellos. Estas asambleas no van a proceder como las del 2018, precisamente por el mapacheo, por el acarreo, por todo lo que están llevando a cabo. El PRI y el PAN, como siempre, los dinosaurios de la política, haciendo de las suyas. La señora es una operadora política, es evidente. No, no, aquí están los señores, yo no estoy dando nada. Es lo que usted está diciendo. Usted es operadora, usted es operadora. No, no, no vamos a discutir, vamos a evidenciar, vamos a evidenciar. Entonces, aquí vemos cómo está esta situación. Pues ustedes pueden ver, la señora estaba aquí, se acercaron estas personas para solicitar nombre, para solicitar papeles que ya de alguna manera le adelantaron. Y pues aquí estamos, aquí estamos evidenciando. Compartan, por favor, compartan. Les mandamos un saludo desde Atlixco, Puebla. Y pues aquí estamos viendo cómo está el mapacheo. Estamos en vivo desde el municipio de Atlixco, desde el municipio de Atlixco, Puebla, distrito 13. Como obradoristas, como morenistas, estamos haciendo la labor social. Estamos, aquí vamos a ver cómo está la situación del ingreso y de la salida y todo. Aquí estamos viendo, por este lado ingresan, de este lado salen las personas. Bueno, insisto, este tipo de prácticas que denunciaron los que se pueden denominar, o los que se llaman morenistas, lópezobradoristas, yo no creo que incluso se sientan bien con ese mote de morenistas. Son más bien lópezobradoristas, que de cepa, de los que dicen nosotros desde el principio, y hay quien se ha querido montar precisamente en este proyecto, que es el que ha ganado últimamente las elecciones. Así que, insisto, acarreo, uso de credenciales y manipulación de programas federales. Ellos decían que estuvieron presuntamente involucrados funcionarios de los tres niveles de gobierno. Vamos a dar rápidamente la lista. Estos son los nombres que van a aparecer o que obtuvieron, nombres de hombres y mujeres que obtuvieron precisamente los primeros votos, o los primeros lugares. Mujeres, Verónica Arellano Ríos, mil doscientos ochenta y cuatro votos. Puedo salir a cuadro y con la foto de fondo, porfa. Ella es la secretaria general del ayuntamiento. Insisto, aquí está. Luego viene Sui Zamay Luna Gardiano, que no sé quién es, ochocientos ochenta votos. Miriam Celina Hernández Rodríguez, en el tercer lugar, con trescientos cuarenta y un votos. Luego, María Violeta Becerril Fragoso, con ciento setenta y siete votos. Y luego, viene en el cuarto lugar, le suena Clara Julia Álvarez Linares, una López Obradorista, de pie a cabeza, no de ahorita, eh, desde que arrancó Andrés Manuel López Obrador su movimiento. Así que ella ocupó el quinto lugar, con ciento treinta y siete votos. Y luego, otro de los nombres que aparecen por aquí, en el de las veinticinco mujeres que obtuvieron la mayor cantidad, o que se postularon como, como candidatas a consejeros distritales, está el de, por ejemplo, Daniela Flores Hernández, Esmeralda Pérez Jaimes. Esmeralda Pérez Jaimes, ¿le suena? Ella ocupó el lugar número quince, con veinticinco votos. Es la hija, es una de las hijas, ¿de quién cree? Un saludo, de Eleazar Pérez Sánchez. Esmeralda Pérez Jaimes obtuvo veinticinco. Luego, Gilda López García, en el número diecisiete. Gilda es actualmente funcionaria de Morena y quiso aspirar a ser diputada local. Así que Gilda obtuvo cuatro votos. Noami López López, y no hay otro nombre que digamos que yo conozca. Está Judit Cárdenas Cortés con uno, y Jaqueline Reyes Adorno con un solo voto. Vamos al otro lado, al de los hombres. Es más, en la parte de arriba, aquí dice, sede con C. Perdón usted, pero me llama la atención. Bueno, en fin. El primer lugar lo obtuvo Juan Francisco García Martínez. Él es el tesorero del Ayuntamiento de Atlixco. Mil doscientos cuarenta y cinco votos y la secretaria general, mil doscientos ochenta y cuatro. El segundo lugar fue para Edgar Felipe Rendón, con ochocientos quince. Y ahí me voy a brincar hasta el número cuatro. A ver si le suena el nombre. René Alejandro Bautista Flores. Repito, René Alejandro Bautista Flores obtuvo ciento treinta y ocho votos. Él es el director de la secundaria federal Melchor Ocampo. A mí me sorprendió ver su publicidad en las redes sociales antes de la elección, pidiendo que votaran por él. Bueno, el cuarto lugar con ciento treinta y ocho. Y con esto concluyo. El quinto para Ignacio Bravo Mendoza, con ciento doce. Este buen Ignacio, junto con Clara Álvarez Linares, con Ricardo Pérez Avilés y la propia diputada local Yolanda Gámez, forman un grupo de más que morenistas, lópez obradoristas. Así que el buen Nacho Bravo Mendoza obtuvo ciento doce. Y luego Enrique Merina Tapia. ¿Le suena? Enrique Merina Tapia. También otro morenista que ocupó el sexto lugar con noventa y dos fotos, luego votos, perdón. El séptimo es para Florencio Varela Villa. El octavo, Adán Morales Moranchel García. El noveno, Pedro Arturo Flores Alamirra. El décimo, Juan Manuel Allende Carrillo. El once, Raúl Coyo de Hernández. El doce, Luis Mateo Campos González. El trece, Lorenzo Molina Chimeo. El catorce, Mario Melquiades Vélez Merino. Mario Vélez Merino, que obtuvo sólo treinta y dos votos. También hizo su campaña. El número quince, Servando Galindo Ríos. Alguien de la izquierda de hace muchos años. Un activista social sadusa al profesor que sólo obtuvo veintiséis votos. Y aparece, ¿qué cree? En el número dieciocho de esta lista, con sólo veintiún votos, Eleazar Pérez Sánchez. ¿Le suena? El ex presidente municipal del PRI. Y luego, Antonio Soriano Soriano. ¿También le suena? Él es el encargado, el director de cultura del ayuntamiento de Huaquechula. El profe Antonio Soriano Soriano obtuvo dieciocho votos. Luego, Edgar Morales Moreno. Jaime García Sosa. ¿También le suena el nombre? Jaime García Sosa. Ocupó el lugar número veintiuno con apenas seis votos. Y, pues, nada más. Los otros son Paul Morales Sevilla, Andrés Felipe López Camarillo. Ah, Andrés Felipe López Camarillo es Andrés López Camarillo. Es quien ha sido también un activista de Morena aquí en Atlixco. Y Juan Carlos Márquez Gil cuatro y Víctor Rendón Ramírez. Así que, a grandes rasgos, esos son las personas que ocuparon los primeros veinticinco lugares. Los primeros, para funcionarios del ayuntamiento. Y, por ahí se colaron algunos López Obradoristas. Perfecto. ¿Algo más, jóvenes? Ya estaremos desmenuzando, estaremos, estaremos desmenuzando precisamente lo que sigue tras esta elección, caracterizada por lo que ya le mencioné. Acarreo de personas, manipulación de programas federales y uso de credenciales de elector. Gracias, gracias por haberme acompañado esta mañana en el arranque de la semana y en el arranque de mes. De este lado, en la producción estuvo el buen José Luis, estuvo Jesús y ¿cómo se llama el otro? Ah, y Jair. Perfecto. Y, del otro lado, gracias a la comunidad cablera de 25 de Teleweb, por supuesto, a los cibernautas del Facebook STV Atlixco Puebla. Mañana, les tengo más historias. Hasta pronto. Chao. A ver, ¿tenemos? A ver, ¿lo aguantamos o nos salimos? A ver, dice, dice Julio Pérez, hola, muy buenos días, saludos desde Miami, Florida, feliz inicio de semana a todo el equipo de STV. Dice, Selene Rodríguez, Morena es lo mismo que el PRI y el PAN, las mismas viejas y malas prácticas, que no queran un partido diferente. Selene Rodríguez, lo has definido de muy buena manera. ¿Ustedes esperaban algo distinto? Gracias, hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.